Hola, soy Claudia del blog Ideas para Regalos, el blog Ideasregalos.com Como ves, se está aproximando la Navidad y ya estamos con algunas cositas navideñas. En este caso, te he traído algunos adornos navideños para nuestro arbolito. Son muy fáciles de hacer, muy sencillos. Están hechos simplemente con cartón y papel decorado. La idea es ir haciendo en diferentes tutoriales distintos tipos de adornos para después mostrarte cómo podemos decorar el árbol. Lo primero que yo he hecho este año es decidir qué colores quería usar en el arbolito. El año pasado usé azul y dorado, otro año usé rojo y plata. Y este año decidí usar dorado, marrones, ocres y también cobres. Así que fui y traté de encontrar un papel que se pareciera a lo que yo quería. Y encontré uno muy bonito. Te voy a mostrar un trozo del papel que tiene justamente la particularidad de que podemos recortar diferentes dibujos de aquí. Tenemos arbolitos, estrellas, un reno. Entonces lo que he hecho es recortarlos y preparar así estos adornos muy sencillos. Te voy a mostrar entonces lo primero en los materiales que vamos a usar. Necesitaremos, por supuesto, los recortes del papel. Aquí te muestro algunos de los que he recortado. Un cartón que sea lo suficientemente grueso. Más grueso que una cartulina. Pero no tan grueso como un cartón corrugado, por ejemplo. Si, esto es un tipo de tarjeta que está muy bien. Le da consistencia. También vamos a usar estos cordoncitos que yo ya en otro tutorial he enseñado cómo hacerlos. Puedes hacerlos tú misma o puedes directamente comprar cordón dorado. También usaremos, por supuesto, pegamento y tijeras. Entonces vamos a comenzar a hacer los adornos. Yo he decidido, necesitamos, para hacer los adornos, elegir dibujos que combinen. En este caso, si usamos, por ejemplo, el reno, yo he elegido este reno que va en dorado, necesitaríamos, para poner del otro lado, un reno en otro color. Lo mismo con las estrellitas. Y en este caso, estos otros copos de nieve que son exactamente iguales. Entonces yo ya los he pegado de un lado en el cartón. Te conviene recortar el papel, pegarlo en el cartón y después cortar el cartón. Lo que vamos a hacer ahora es pegarlos del otro lado para poder armar así los adornos. Entonces vamos a poner suficiente pegamento. Recuerda que para que quede bien, tienes que poner pegamento bien por los bordes y después en el centro. Tenemos que observar de qué lado vamos a cuidar más al cortarlo. Fíjate que estos son uno más grande que el otro. Entonces yo voy a mirar que el ciervo es igual de este lado. Entonces lo voy a poner así. Porque lo que voy a cortar es lo que sobra en la parte de atrás. Lo pegamos con cuidado. Y entonces ahora sí recortamos lo que sobra. No tiene que verse ningún borde de la cartulina ni del papel de la parte de atrás. Vamos emparejando. Y aquí miramos de este lado han quedado unos bordecitos que vamos a también emparejar. Entonces aquí lo tenemos. Fíjate de un lado y del otro. ¿Sí? Mira cómo brilla el dorado. Vamos a hacer lo mismo ahora con el otro. Este es negro con dorado. Y le vamos a pegar del otro lado el color contrastante, que es dorado con negro. ¿Sí? Vamos a tener en cuenta lo mismo. ¿De qué lado está la estrella? La pondremos así. Para no desperdiciar nada de papel. Y entonces ahora cortamos también lo que sobra. Creo que ya con estos dos, para mostrarte cómo hacerlos, es suficiente. Tú puedes, si encuentras un papel que en vez de los dibujos cuadraditos los puedes cortar en forma de círculo, en forma de estrella, como tú quieras. ¿Sí? Esto una vez que lo has recortado, lo pones, si tienes una prensa, sino directamente con varios libros, para que quede bien, bien pegado. ¿Sí? Y entonces después lo que hacemos es poner el cordón. Para eso, yo he pasado el cordón por una aguja de coser lana, ¿sí? Entonces, vamos a medir exactamente dónde es la mitad, para no equivocarnos, porque si no, al colgarlo se nos va a mover mal. Y ahí es donde exactamente vamos a hacer el agujerito. Vamos a pasar el cordoncito. Y lo vamos a atar. Fíjate que fácil, y ya tienes tu adornito. Por supuesto que tendrás que hacer unos cuantos de estos adornos, ¿sí? Para tu arbolito, los más pequeños van a poder ir en la parte de arriba del árbol, que es más estrecho, y los más grandes los colgaremos debajo, ¿sí? Cortamos las puntitas. Y entonces, lo bonito es que al moverse, nos va mostrando las dos caras del adorno. Aquí están los otros que había hecho. Fíjate que este es diferente. Y bueno, aquí tienes los primeros adornos para el árbol, ¿sí? Son muy sencillos, muy fáciles de hacer, pero si encuentras un papel que realmente sea bonito, te van a quedar muy, muy, muy atractivos. Y es una manera diferente de decorar el árbol, no usando las clásicas bolas de navidad. Así que bueno, ya en el próximo tutorial te enseñaré a hacer otros adornos, entonces nos vemos en la próxima. Recuerda que soy Claudia del blog Ideas para Regalos, el blog de regalos.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.